100% con la verdad La verdad está bien, bien calientita Y el queso ya estaba esperando este momento Pues vamos a probarlo Esto es la Rosemary ¿Cómo se llama? Es que te llama Bueno, esta es la parte de Rosemary Y esta es la especialidad de Nip-Tay Que es la que trae el nombre de Anissa Bueno, vamos a probar ahora la Nip-Tay La que tiene la organisa Ay, 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 está muy caliente Miren cómo se da que te hace queso